que el banco popular estaba en las últimas cuando lo cogió emilio saracho era cosa más que sabida pero su último presidente ha ido más lejos esta semana en el congreso y ha asegurado directamente que el banco era una caca el banco engañaba el banco tiene una reexpresión el banco es exactamente lo que todos ya sabíamos una caca nunca cumple desde que no sé cuántos saracho se refiere a la reexpresión de las cuentas de 2016 que demostró que el banco engañaba en sus cifras al no restarse del capital las acciones que los clientes habían comprado a crédito como manda la norma algo que llevaba muchos años haciendo por ejemplo con la cifra real de morosidad mientras el banco de españa y el bc miraban para otro lado después de llegar tarde a la burbuja del ladrillo y de no saber frenar a tiempo ángel ron se dedicó durante casi 10 años a tratar de disfrazar la situación real del popular con la esperanza de que la recuperación de la economía lo solucionaría todo no fue así perdió la credibilidad del mercado y eso lo acabó costando el puesto luego saracho no supo o no pudo encontrar una salvación en esa estrategia de patada hacia adelante ahora se trata de dilucidar si ron se limitó a forzar las cuentas dentro de lo tolerable o si las falseó directamente y cometió un delito sobre todo las de las ampliaciones de capital de 2012 y 2016 y luego está lo de las sociedades en luxemburgo que según hacienda servían para ocultar créditos a empresas en concurso algo que ron considera disparatado la instrucción de la audiencia nacional va a ser muy entretenida